Un juez de control de garantías de Bugavalle dictó medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario al subcomandante de la Policía de Buenaventura, Mayor Cristian Adrián Torres Castellano y al patrullero John Freddy Valencia Gómez, señalados de tener supuestos nexos con la banda criminal del Clan del Golfo. Por unos hechos ocurridos en otra jurisdicción, no aquí del Valle del Cauca, no aquí de Buenaventura, antes de ser trasladado y prestar sus servicios aquí en esta jurisdicción del país. Las pruebas recaudadas permitió a la Fiscalía establecer que luego de la captura de Diego Fernando Duque Ríos, cabecilla de las Autodefensas Unidas del Pacífico, en mayo de 2018, los policías imputados habrían extorsionado a Duque exigiéndole más de 100 millones de pesos para liberar a su esposa, a quien habrían retenido en el momento de su captura. Una circunstancia que nos convoca a todos como policías para hacer un frente común y tener un comportamiento ejemplar, no solamente desde lo institucional sino también desde lo personal. Por estos hechos, la Fiscalía formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, conclusión y cohecho.